hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis artículos de colección y ahora les traigo esta vez un vídeo review sobre uno de mis transformers así es aquí en esta ocasión le estoy trayendo un transformer que tengo desde hace tiempo y que siempre he querido revisar en mi canal pero bueno ahora esta vez el turno es para gestor de transformers película 2007 o móvil 2007 como quieran decirle sub línea allspark power clase ultra y bueno dejó un lado la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver este gestor como ustedes saben este es un repintado un repaint de jetfire de transformer cybertron que en la misma línea este mismo jetfire también tuvo un repintado como éste que se llamaba sky shadow y ahora en la película 2007 para la sub línea de los par power tuvo otro repintado que es este que estamos viendo en pantalla que esté storm como pueden ver es un avión jumbo de color blanco color blanco con una línea con una línea roja en cada costado como pueden ver ahí podemos ver aquí entre sus detalles en la nariz del avión la la ven las ventanas podemos ver también ahí podemos ver ahí en plateado el escudo decéptico exactamente este es un decéptico bueno también podemos ver las turbinas aquí en las alas las turbinas de las alas y aquí bueno además podemos ver que tiene luces y sonidos por ejemplo si si levantamos si desprendemos y levantamos la cola podemos hacer lo siguiente como tiene luces y sonidos apretamos aquí y entonces este es el sonido que hace esas son las luces y sonidos que tiene pero si insertamos la cyber llave como esta fue una figura de la serie cybertron tiene puerto de ciber llave así que si insertamos la ciber llave los cañones de acá los misiles de acá se levantan y aquí emite otro tipo de sonido eso son las luces y sonidos que tiene bueno y ahora vamos con la transformación bueno lo primero que debemos hacer es que vamos a levantar las alas ahora estos esta sección se supone que se convierte en sus piernas y ahí si ahí ahí sí ahora sacamos que sus pies sacamos sus pies después vamos a lo que son sus talones ahora vamos con esta sección sacamos lo que son sus brazos y ahora voy a hacer un voy a hacer más amplia la toma disculpenme un momento voy a usar algo más alto para poder enfocar bien ahí si está mejor bueno vamos con esta con esta otra parte de la cabina del avión sacamos de en como su mecanismo automorf sacamos estos cañones que tiene acá sacamos ahora vamos con los brazos sacamos 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 las manos ahora vamos con el brazo con el otro brazo ups perdón si si estaba un poco duro pero bueno ahora vamos con esta sección de acá que es de la cola del avión ahora levantamos este panel de acá sacamos levantamos la cabeza tratamos de hacer unos últimos ajustes voy a hacerla más estable ahí sí bueno ahora voy a sacar la caja que usé para tener más precisión y bueno y aquí está damas y caballeros de storm total y absolutamente transformado bueno de hecho a mí me gusta esta figura aunque en un principio ahí sí aunque en un principio preferí la figura de jetfire cybertron y que también bueno esta figura me gusta más que la de jetfire cybertron incluso podría en algún momento adquirir a sky shadow cybertron y que me encantaría en algún momento adquirir a sky shadow cybertron y tenerlo junto con este que están viendo ahora en pantalla espero poder conseguirlo algún día bueno aquí vamos podemos ver hacer un acercamiento a su cara exactamente exactamente la misma de jetfire y bueno recomendar esta figura bueno si alguien desea adquirirla pueden adquirirla en alguna feria libre como el persa bio bio por ejemplo aunque no aunque no tiene su arma pero bueno es lo que hay y aunque no tiene su cyber llave original pero lo que hay si alguien desea adquirirla si alguien desea comprar esta figura pueden comprarla yo la recomiendo 100% pueden comprarla en ya le reitero pueden comprarla en las ferias libres como el persa bio bio donde frecuentemente siempre hay figuras de transformer suelta o comprarla en alguna tienda especializada donde vendan así no solamente transformer con caja sino también sin caja así que 100% recomendable esta figura así que comprarla comprenla cuando la vean a un buen precio y ustedes tengan suficiente dinero y bueno con esto me despido no tengo nada más que decir nos vemos hasta el próximo vídeo soy tefe coyote f1 que estén todos bien chao camis fuera